No, si esta mejor Es que como se ve Se refleja la luz Hay cartas que no se ven Y tengo que hacer esto para que Para que se vea la carta ¿Quién arranca? Bien pues arrancamos con la final Invoker Dogmática contra giros, contra héroes El volado lo gana héroe Vamos a ver como empieza Descarta para añadir la fusión Y se viene Se viene muy pesado Lo que es los héroes Estas mirando la final De la premiere Es héroes contra dogmática Seguimos con el combo de héroes Apenas va iniciando el combo de héroes Efecto Se va a equipar Y luego va a Añadir Impermanence Al héroe Rosita Una Impermanence Ese pinche Impermanence Acaba de castrarle Por completo El duelo Bueno El combo al jugador Héroe Pero vamos a ver como resuelve Todas le quedan varias jugadas A su jugador héroe Ese jugador héroe Viene bien conectado Con su deck Viene bien Bien embalado Porque Tiene Tiene buen Buen equilibrio Su deck Logra Logra saltear Hasta tres ham traps Lo que lo hace Muy muy peligroso Y logra quitarse Varios monstruos Poderosos Del campo Jacks Takashi Saludos Takashi Se acabó el combo Ese Impermanence Le dolió al jugador Héroe Si alcanzó a doler Vamos con la dogmática Con Adir Va a añadir Va primero lanza Del Del Estradec Saludos para Mencho Cruz Lanza del Estradec Y luego va a añadir No dejó nada Para protegerse El jugador Héroe Creo que Ese Impermanence Le rompió el turno Marco Tellez Saludos Amigo Marco Tellez Saludos para el héroe Para el giro De parte de Mencho Cruz También a toda la banda Mencho Cruz Ya sabes que toda la banda Aquí te quiere Pero Bueno Vamos viendo Normal para Y luego Va a añadir Añade un dogmática Bajo la eclesia La eclesia La que está en campo Esta se quitó Al Al Estratos Fector Remueve y convoca Y luego mandan Dos cartas Del Estradec Al cementerio Está pensándolo El jugador héroe ya tiene Las cartas seleccionadas Está pensándolo El jugador Manda el La dragón Y la Y la chadol Para añadir Y tirar Va a añadir la trampa Lo más seguro La trampa nueva La de los chadol La ultra La que lo permite Fusionar desde el cementerio Y va a tirar Probablemente otra carta Porque esa carta Es parte del combo Es un combo Muy común En los jugadores Dogmática Vamos a ver si la tiene Pero parece que no la encontró Vamos a ver si la tiene No Parece que no salió No, no salió No sé qué No sé qué haya pasado La olvidón del Zaydeck Apenas va empezando Amigo Te estás conectando Apenas va empezando La final Entre Dogmática Contra Contra héroes Setean tres No pega No pega Setea tres No pega Y Y añade Añade a la Flor de Liz Ángel McRae Van empezando Van cero cero Es el inicio De la final De la Premier De la Premier Del Torneo Premier Bueno Se explicarán Por qué Torneo Premier Bueno El Torneo Premier Es porque Les cobran un costo Alto para la entrada Creo que son Doscientos pesos Entran Y pues Si debes de tener Un buen deck O un deck Realmente pesado Para poder pagar Doscientos barros Y entrar al Al torneo Llega Estratos Pot Regresa Cinco Y roba Dos Vamos a ver Si resuelve Esa pot No Target A A un héroe Y la pot Ya no resuelve Ya no tiene Los targets Completos A ese A ese A ese A ese A ese barritas lo patrocinó La academia Una cheve Yo creo Nada más Pues ya está en la final El barritas Miguel Aranda Saludos para Miguel Aranda Para JD Martínez Ruiz Enviar, enviar No tarjetea ni nada, solo envía Es inherente Es una trampa muy puerca Y Le niega el efecto y le parte a la mitad Bueno Lo partió a la mitad y limpiaron el campo Del jugador héroe Vámonos al otro, el jugador héroe No logró contrarrestar los efectos del jugador dogmática Esto se puso interesante Barritas va perdiendo 1-0 El jugador dogmática Puso y empleó todas sus Artimañas para ganar el duelo Son trampas Trampas bien conectadas como la impermanence Que fue la que le terminó Todo un duelo, un turno Estuvo bien conectada La Ash Y luego todavía La manita La Calvary to Grave Y luego por último La gota prohibida Que fue bien conectada Y que terminó por romper al jugador Giro Y Lady Papada ¿Dónde está Lady Papada? Anda cotorreando por allá Vamos a ver Vamos a darle una vuelta A la cámara Míralo Ahí está Lady Papada Lady Papada Saluda mijo Ahí está Míralo Saludando Lady Papada Javier Reyes Saludos Javier Están implementando la estrategia A ver qué es lo que pueden meter Qué es lo que pueden sacar Hay cartas que no les ayudan Contra estos decks Y tienen que Pues cambiar las cartas Para poder Jugar mejor contra ellos Sacar ventaja Este es el side deck El side deck Recuerden que Gana torneos Así que Bien implementado el side deck Puede dar la vuelta A este duelo Separan muy bien las cartas Para evitar Que las acomode Y le salgan las que quiere Si hay que separarlas muy bien Qué sexy está Lady Papada Si está muy sexy el perro Se está riendo nada más Si te acabas de conectar Estás mirando la final Entre Dogmática Contra Héroes Dogmática Héroe Digo Dogmática Invoker Es lo que está jugando Y va ganando Dogmática 1-0 Descarta para ser especial Efecto 1 y 2 Vamos a ver Qué es lo que añade Está interesante El jugador Héroe Veníamos hablando Muy bien del jugador Héroe Pero Lo acaban de Tronar Va perdiendo El jugador Héroe 1-0 Efecto de De Stratos Stratos va a cumplir Cumple Stratos Saludos para Horacio Munguía Y añade al plasma Ese pinche plasma Está bien roto Impide que los monstruos Activen efecto Es muy bueno Ahí efecto Y Ash Ash Para contrarrestar El combo Nuevamente El jugador Dogmática Le rompe Las bolas Al jugador Héroe Con una Handtrap No había visto Jugar al jugador Héroe Tan errático Otra vez Nadir Hijo de Su Puta Madre Aquí también Se ve el poder Adquisitivo Esa Nadir Está carísima Daniel Saldo Saludos Añade A Maximus O Flor de Lys Añade A A Maximus Efecto De Ness Para Tronar Tronan Al Stratos Es Stratos Ya lo han Tronado dos veces Se están Aplicando El mismo Combo Anterior Vamos a Ver Si en Esta Ocasión El jugador Héroe Logra Logra Reponerse No ha Dejado Nada Para Proteger El jugador Héroe Normal Y añade Esto se está poniendo Esto se está poniendo Violento Amigo Efecto Special Efecto Lanzan Dos al Cementerio Dos Del Extradec Son lanzados Al cementerio Por parte De Máxima Máximo Lanzan Lanzan El Ice Dragon Y El Al Capone La Al Canina Se muere 1500 de daño Efecto Vuelve A Efecto Del Ice Dragon Va a convocar O añadir A la mano Lino Alcántar Ya valieron Los héroes Tal vez Probablemente El jugador Dogmática Mantiene Buen control Del duelo No permite Que el jugador Héroe Logre respirar Que logre Hilar Dos o tres Jugadas Seguidas No lo permiten Vamos a ver Que es lo que Hace el jugador Héroe Normal Ay wey A ver Vamos a ver Si si Claro Van a checar El texto Del Líquido Vamos a ver Si vienen Las cadenas Efecto De líquido Luego la trampa Chadol Activa Y cambio De máscara También activa Resuelve Cambio De máscara Traen Al ácido Resuelve La trampa Chadol Convoca Al A la Winda Y ya no Resuelve Líquido Y resuelve Líquido Y Y Y efecto De un monstruo Perfecto Van a Activar El efecto De flor de lís Donde Activa En mano Si tienen Si controlan Un monstruo Del extra Deck Iba a negar El efecto De un monstruo Están Revisando El texto De flor de lís Si cae Y Ácido 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 Tiene el efecto Negado Vamos a ver Cómo resuelve Jugador héroe Se está poniendo Esto Violento ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Cuánto? Seguimos con el Lo que pasa El Lo que pasa Lo que pasa que tenía que ser antes de tiene que ser antes de que envíe barritas entonces el efecto si logra mandar al cementerio ya resuelve de hecho el costo es tarjetear entonces si ya mandó al cementerio ya resuelve no le puedes tarjetear a él se resuelve y así y te limpiaron el campo amigo barritas esto se volvió complicado para barritas difícil difícil la situación para barritas los jugadores sobre acaban de rendirse híjole saludos desde mexicale lindo alcántara mal mal las cadenas si este héroe no calculó bien las cadenas tuvo que ver este tirado desde antes pero así es la situación el jugador héroe pierde 2-0 el jugador dogmática gana gana este duelo bien esto ha sido todo los veo en el próximo vídeo saludos a todos ahí va ahí va saludos